Hola chicos, ¿qué tal? Estoy en casa hoy. Normalmente grabo en el campo, pero hoy no. Lo voy a hacer en casa. ¿Por qué? Porque estoy cabreado. Estoy súper cabreado. Y os lo explico en la segunda parte. ¿Por qué estoy cabreado? Estoy súper cabreado por el sistema de impuestos aquí en España. ¿Qué pasa con los impuestos? Pues muchas cosas. Pasan muchísimas cosas y ninguna buena. Aquí en España, mira, yo acepto al 100% que yo no estoy en Inglaterra. No estoy en España. He venido aquí. Precisamente por el clima y por mi familia política y por mi mujer. Entonces, yo acepto la responsabilidad de estar aquí. Sin embargo, todavía tengo que quejarme mucho del sistema que tienen aquí. ¿Qué pasa? Os explico. Es algo muy sencillo. Ahora, cada año tienes que pagar impuestos cada tres meses aquí en España. En Inglaterra una vez por año. Aquí cada tres meses tienes que hacer las cuentas y todo. Y tienes que pagar el 21% de todos los ingresos después de los gastos. ¿No? Quitarle los gastos de todo. Pero, típicamente, pagamos, Cintia y yo, hasta 4.000, 5.000 de más cada año. Pagamos demasiado. Luego, al terminar el año, ellos, yo, tengo que hacer los cálculos otra vez. Y ellos dicen, bueno, os tenemos que devolver 5.000 euros. ¿Vale? Entonces, durante, por ejemplo, durante 2019, íbamos pagando impuestos como Dios mandaba. ¿Vale? Al terminar el año, Sergio, el gestor, dijo, bueno, Gordon, habéis pagado 5.000 de más. Así que, Hacienda os va a devolver 5.000. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues, los 5.000, Hacienda tiene un año. ¿Vale? No tiene que pagarte nada hasta el 31 de diciembre de 2020. Así que, se queda con los 5.000, un año, 12 meses. 12 meses. ¿Vale? Eso me cabrea un poco. No, me cabrea mucho. Un poco no. Un poco mucho. ¿Por qué? Porque es mi dinero. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen con mis 5.000 euros? ¿Qué hacen ellos durante un año? No, los usan, ¿verdad? Para sus fines diabólicos. Vale. Pues, llegó el 31 de diciembre y no llegó el dinero. No llegó a la cuenta. Así que, tuve que hablar con mi gestor. Sergio, ¿qué está pasando? No ha llegado el dinero. Han pasado 12 meses. Y fijaos, ¿eh? 12 meses de 2020. Pero, habían tenido desde el tercer mes de 2019 dinero de más, ¿eh? Nuestro dinero. Muy mal. Pues, no ha llegado. No ha llegado. Y luego, salió que, para ellos, ellos decían que no habíamos pagado tanto. Y que habíamos pagado 4.000 menos de lo que habíamos puesto en la declaración. Y que, no solo nos iban a cobrar la diferencia, sino nos van a dar sanciones. Que es una multa. Y es una multa de 1.000 euros por haber puesto información falsa en la declaración. Pero no es información falsa. La verdad es que hemos pagado esa cantidad de dinero. Bueno, se ve en el banco. Entonces, estamos en una lucha. En una lucha entre Hacienda, mi gestor y nosotros. ¿Vale? Entonces, mi gestor me ha dicho, Gordon, no te preocupes. Lo voy a resolver yo. ¿Vale? El problema es que el gestor me dijo eso el año pasado. Y luego me dijo eso hace un mes. Pero esta vez, el gestor me ha dicho, no te preocupes. Me encargo yo, Gordon. Me encargo yo. Y yo voy. Y van a quitar las multas. No vais a pagar ninguna sanción. Y vais a tener el dinero. Así que, yo estoy en el momento de tener que esperar. Pero, confiar en mi gestor, estoy en cero. Estoy a cero. De cero a diez. Diez siendo confianza total. Y cero siendo nada de confianza. Estoy en cero en este momento. Porque, porque, no me fío. Y no, no por él, ¿eh? Los gestores aquí en España tienen mala fama. Tienen mala fama. De mucha labia y poca chicha. Como dicen. Hablan mucho, pero hacen muy poco. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero, si yo pago una sanción por no haber pagado lo suficiente, después de haber pagado cinco mil más, voy a cabrarme mogollón. Mogollón. Ya estoy cabreado, pero yo sé que tengo, estoy al nivel cinco de cabreado. Nivel cinco. ¿Vale? Entonces, tengo cinco niveles más en cuanto a cabrearme. Y no es el dinero. No me importa. No me importa. Es el principio. Es el, es el, es el, el. ¿Qué hacen? Quedándose con mi dinero. Y no, es un problema fácil de arreglar. Fácil de arreglar. Fácil. Solo tienen que entrar en el sistema y ver lo que hemos pagado. Pero no son capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo del funcionario huevón. Los funcionarios huevones. Y, oye, no estoy hablando de todos los funcionarios. He conocido a unos funcionarios de maravilla. Pero hay muchos que son huevones. Y no quieren levantar ni un dedo. Así que, cabreado estoy. Cabreado estoy. ¿Vale? Pero confío en que se, se, se va a arreglar. ¿Vale? Y si no lo arregla Sergio, lo arreglo yo. Voy a bajar y hablar con los de Hacienda. Con tranquilidad. Chicos, deseadme suerte. Chicos, deseadme suerte. La salud de lositos. Ac Toni, la salud de los hot никаких. Paqu communicating en el mundo. Chicos, deseadme suerte. Frinder, deseadme quebriman quebriman quebriman? Cerreo, deseadme de los точноarc blockchain.